¿Qué tal amigos de Pulso Michoacano? Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros y recuerden hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Amigos, el día de hoy por ahí entramos con una transmisión especial en la cual estábamos regalando un pase doble para ver al Atlético Morelia contra Alebrijes, todavía aquí tenemos un pase doble para que las personas que se quieran acercar, aquí estamos en Álamo 196 en la Colonia Mechoro Campo. Y vámonos, vámonos inmediatamente el día de hoy con nuestro invitado especial vía telefónica que es vocal del Instituto Nacional Electoral, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues muchísimas gracias, licenciado, su servidor Giovanni Vega, antes que nada, licenciado, y bueno, nos nos interesa también aquí está con nosotros también comentarle que también se encuentra José Pantoja aquí en la conducción, y bueno, es es importante platicar de del pro de lo que es el proyecto y programa de trabajo del INE para este próximo proceso electoral dos mil veinticuatro. No sé si nos quiera ahora sí que dar un un pequeño informe a nuestro auditorio de qué es lo que está haciendo ahorita el INE en en ahora sí que para llegar a esta fecha próxima en el dos mil veinticuatro. Sí, claro, Giovanni y este y a todo tu auditorio, organizar una elección no es una tarea sencilla porque implica convocar a millones de ciudadanas y ciudadanos de muy diversas maneras. En eso consiste el proceso electoral, organizar a la ciudadanía para que ejerza un derecho humano fundamental que es el derecho político electoral de votar y ser votados. Esa tarea que parece muy sencilla porque ocupa el tiempo de unos minutos y quizás por las filas y las casillas especiales unas horas, este implica una serie muy compleja de procedimientos que inclusive me atrevería a reflejar desde el arte como un churrigueresco electoral por toda la historia que tiene México de desconfianzas que han generado un sistema electoral y una legislación electoral muy compleja. Ahora, estamos a este, digamos a varios meses de iniciar la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Exactamente estamos a 241 días, 11 horas y 27 minutos en este momento. Ya casi estamos eh. Ya estamos tocando la puerta de entrada, ya falta bien poco. Así es, exactamente. Sin embargo, hay ya procedimientos que están en marcha desde hace ya algún tiempo. Por ejemplo, una primera línea del calendario electoral, la organización electoral implica implica la constitución de los órganos directivos para la organización del proceso electoral, que es desde la instalación del Consejo General del INE, que fue el 7 de junio, también el Consejo General del INE, que se instaló el 5 de junio, pero luego vendrá la instalación de los consejos locales, que será en uno en cada entidad federativa el próximo 1 de noviembre. Pero para esto hay una convocatoria que se lanzó desde junio para cubrir vacantes de consejerías propietarias y suplentes, particularmente aquí en Michoacán, solamente hubo dos consejerías vacantes suplentes. mismas que ya se lanzaron, ya hubo la ratificación, porque los consejeros y consejeras pueden ser consejeros y consejeras durante dos procesos electorales más una reelección. Luego, una vez que se instale el consejo local, este a su vez tendrá la tarea de instalar e integrar los consejos distritales. Aquí en Michoacán tenemos 11 consejos distritales, porque hay 11 distritos electorales federales, del cual emergerá una diputación federal por cada uno de ellos. Antes en Michoacán teníamos 12 federales, pero derivado de la distritación de diciembre del año pasado, y toda vez de que se... Toda vez de que no se logró el equilibrio poblacional en Michoacán, en el mismo nivel de crecimiento de otras entidades federativas, se redujo un distrito electoral. Ahora bien, esta es la parte organizativa. Luego vendrán también una serie de funcionarios, que son los capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales, que aproximadamente unos 1.900 se van a contratar en Michoacán, y que la convocatoria empezará a surtir su difusión a partir del próximo 16 de octubre. Estos capacitadores asistentes electorales nos van a ayudar a ubicar e integrar alrededor de 6.500 casillas en Michoacán. Esa es su tarea fundamental. Además de ubicar dónde van a estar estas casillas, y además de apoyarlos en el avituallamiento con la documentación y material electoral, y asesorándolos el día de la jornada electoral, y también apoyando en los resultados electorales. Licenciado, perdón que lo interrumpa. Oiga, en el 2024 va a haber unos resultados de un equipo que está trabajando para ello. Están trabajando los partidos políticos, están trabajando ustedes como Instituto Nacional Electoral, para llevar a la ciudadanía a que ejerza el voto. No, pero uno de los saltos fuertes que me brinca es cuántas credenciales se están quedando, licenciado, en el tintero, porque hay gente que va, hace su petición de la credencial y no la recoge. A ver, este es un dato muy, muy pequeño en Michoacán para el conjunto de credenciales que se emiten. Eso también hay que tenerlo muy en claro. O sea, hay diversas situaciones por las que un ciudadano no acude por una credencial para votar, que puede ser por emigración, que es quizás la principal razón, o puede ser también porque en ese inter de una semana pudo también haber fallecido. O sea, son situaciones que hay que entender la de las ciudadanas y ciudadanos que suceden en cualquier estado de la República. Y realmente es muy residual porque realmente lo que tenemos en este momento es que la gran mayoría de la ciudadanía acude por su credencial para votar con fotografía, la que solicitó, porque es un primer trámite en el sentido de solicitarla donde te toman la huella, la foto, la firma digital, tus datos y demás, y luego ya acudes por ella. Y bueno, hablar de unos dos mil casos que en promedio se presentan cada año, que ahorita yo no tengo el dato exacto porque esto será hasta el año que entra. Ahorita no es el corte de estas credenciales que terminan destruyéndose porque han estado esperando más de un año a su usuario. Esto será a partir del mes de marzo, cuando ya tendremos esos datos. Ahorita lo importante en materia de la credencialización es invitar a las ciudadanas y ciudadanos a que acudan a actualizar su situación registral. ¿Qué implica esto? Implica que si cambiaste domicilio, si perdiste tu credencial, si, digamos, te la robaron, si necesitas hacer algún ajuste en el nombre de tu domicilio o de tu nombre, o que ya perdió vigencia, porque también es una cuestión de que las credenciales tienen una vigencia de 10 años, y al frente de la credencial dice vigente hasta. Entonces, si ya perdió vigencia, pues hay que ir a tramitar esa credencial para votar. Entonces, en ese sentido, pues sí les invitamos a la ciudadanía a que acuda lo más rápidamente posible, antes del 22 de enero, a que actualice su credencial para votar. Pero además, ya hay en este momento un trámite anticipado de la credencial para votar. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos jóvenes que son de casi 18 años y que los van a cumplir esos 18 años, a más tardar el 2 de junio, pueden ya ir de aquí al 22 de enero a solicitar su credencial para votar de manera anticipada. Entonces, esa es una invitación también muy importante, porque este grupo de jóvenes de casi 18, que los cumplen a más tardar el 2 de junio, podrán tener su credencial para votar de manera anticipada. Ahora, la reposición por robo extravío será a más tardar el 8 de febrero, pero no se preocupen si todavía siguen estos extravíos después del 8 de febrero, porque gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se generó un periodo adicional de reimpresión de credenciales para votar cuando se les pierde nuestra vía. Esa reimpresión es una credencial exactamente igualita a la que perdieron o les extraviaron, no se les vuelve a tomar la foto ni la huella ni la firma, y esto se podrá hacer del 9 de febrero, o sea, al día siguiente de la reposición por robo extravío, hasta el 20 de mayo de 2024. Entonces, estamos en ese otro trámite, pero además, déjeme decirle que hay un trámite también adicional a la credencial para votar normal, ordinaria, que se produce aquí a nivel nacional, que tiene que ver con la credencial para votar desde el extranjero. Esto también es muy importante porque el próximo, en este proceso electoral, se va a votar desde el extranjero, aquí en Michoacán, por presidencia de la república y por senadurías, o sea, habrá voto de los mexicanos residentes en extranjero, y ya pueden hacer en este momento la solicitud de incorporación a esa lista nominal de electores en el extranjero, desde el primero de septiembre hasta el 20 de febrero. Déjeme decirle que ya se están inscribiendo, ya inclusive tenemos más de mil inscritos michoacanos desde el extranjero a esta fecha. Entonces, así como vamos, pues creo que fácil, al mes de febrero podríamos estar llegando a más de seis mil, como sucedió en la pasada elección presidencial de 2018. Licenciado, perdón que lo interrumpa, ¿me podría decir de cuánto es el padrón electoral aquí en Michoacán? Ah, claro, claro, claro. En este momento, el padrón electoral aquí en Michoacán asciende a una cantidad de tres millones, a ver, permítame, para decirle una cifra súper exacta, este, eh, eh, a ver, permítame, el, el, el padrón electoral en Michoacán es de tres millones ochocientos treinta mil ciento quince ciudadanas y ciudadanos. En la lista nominal, es decir, los que acuden por la creencia al que les, que solicitaron, estos catorce mil setenta ciudadanos. De esos, de ese conjunto de ciudadanas y ciudadanos, eh, sí es importante también, este, mencionar que, eh, un poco más de ciento cuarenta mil son desde el extranjero. Es decir, eh, este, que están, este, que se inscribieron siguiendo desde el extranjero. ¿Nos puede repetir nuevamente, licenciado, el, el dato, si es tan amable? Porque por ahí tuvimos un problemita en el audio de la llamada. Ah, sí, mire, padrón electoral es de tres millones ochocientos treinta mil ciento quince, y en lista nominal tres millones setecientos catorce mil setenta ciudadanos en Michoacán. En Michoacán. En este conjunto hay que considerar que desde el extranjero están inscritos en el padrón ciento treinta y ocho mil ciento setenta y uno, y en la lista nominal cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y tres. Esos son los, los, los datos de Michoacán. En el, en términos del, 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 de los, que pueden acudir a la fiesta electoral. Adicionalmente, como les decía, de aquí al veinte de febrero, se pueden inscribir en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, que, que es una, una modalidad, este, y que además, este, en Michoacán, en este momento tenemos mil trescientos cincuenta y ocho inscritos ya, y la gran mayoría de los que se han inscrito en Michoacán han elegido de entre tres opciones que, 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 por las que pueden votar. Voto electrónico, el cincuenta y cinco punto treinta por ciento. Voto postal, el treinta y nueve punto cero tres por ciento. Y el voto presencial, que es una novedad en este proceso electoral, cinco punto sesenta y siete por ciento. Y, por cierto, entre las novedades de este proceso electoral, estriba que vamos a tener también voto anticipado de las personas con discapacidad, que, eh, eh, se encuentran postrados y que han solicitado su creencial para votar a través de un mecanismo en donde el módulo va hasta donde están postrados. Los, es decir, este, eh, les llevamos el módulo hasta el hospital, o les llevamos el módulo hasta su domicilio, para que hagan su, para que saquen su credencial para votar. Esas personas que hicieron ese trámite de esa manera, se les va a hacer la invitación a que hagan una votación anticipada, eh, eh, vía postal, a través de, 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 de un grupo de compañeros que van a acudir, primero, a hacerles la invitación y a recoger su, 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 su cédula que pueden llenar para su solicitud de ser inscritos en la lista nominal de electores, eh, para, con, de voto anticipado, que se va a recabar en los primeros días de febrero, y ellos van a votar, ellos y ellas van a votar en los primeros días de mayo, de manera anticipada. Y también tenemos otra modalidad, que va en este proceso electoral, en donde se va a sumar también, la posibilidad de aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva, puedan ejercer su derecho a votar, porque lo pueden hacer mientras no estén sentenciados, porque todavía, por el principio de presunción de inocencia, esa es otra modalidad que tenemos en este proceso. Y todos estos procesos, además, les invitamos a la ciudadanía a que si tienen dudas, o que tienen curiosidad, sobre cómo operamos todos estos sistemas, todos estos procedimientos, pues entonces, se inscriban, se acrediten como, como observadores y observadoras electorales. Y esto va a ser muy importante, este acompañamiento, para que vayan verificando cada uno de los procedimientos, de las etapas, y el día de la jornada electoral, el día del sufragio, este, por ello, en la página de internet del INE, www.ine.mx, hay un micrositio que se refiere a la observación electoral, y en ese micrositio, este, podrán, este, este, hacer todo el trámite de solicitud, para ser observadores electorales. Licenciado, perdón, este, ¿cuál es su opinión de la inseguridad que se está dando en el estado de Michoacán, los diferentes partidos políticos han manejado de que, no hay garantías para que se lleven a los procesos electorales, y es interesante conocer su opinión, estamos casi a dos minutos de que termine el, el módulo, este, que quisiera saber su opinión. Muy sencillo, el INE, como los partidos políticos, pues somos usuarios de los servicios de seguridad del estado mexicano, y del estado de Michoacán, por lo tanto, junto con ellos, pues exigimos a las autoridades, a que se generen las condiciones necesarias de seguridad para que todos los trabajos de campo que o implica una elección, se lleven a cabo, pero también hay que ser sensatos. Si, si, si realmente exageráramos en términos de la inseguridad, nadie podría salir de sus casas, pero yo creo que todo mundo sale a la escuela, al trabajo, a la vida social, en distintas partes y municipios del estado, hay, por supuesto, incidentes lamentables, hay, por supuesto, sucesos que son totalmente rechazables, pero están, por lo general, muy ubicados en el tiempo y en el espacio, inclusive en un lugar donde ocurrió un incidente, al día siguiente, en unas horas, vuelve a restablecerse la normalidad. Entonces, seamos sensatos de que tampoco, o sea, ni muy, muy, ni muy poco, tampoco. O sea, el INE, como cualquier otro ente público, cualquier otro ciudadano, ciudadana, pues sí, exigimos a las corporaciones de seguridad que se generen las condiciones de seguridad necesarias para la vida normal de todas y todos, y dentro de la vida normal de todas y todas es el ejercicio de los derechos. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutos para Pulso Michoacano, esperemos que no sea la última vez, sobre todo, los ciudadanos deben estar bien informados de qué es lo que está pasando, y hacerle la cual es la invitación para que recoja sus credenciales, los que la tengan por ahí. Muchísimas gracias, a nosotros, Pulso Michoacano, gracias por... Y gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya escuchamos las palabras del vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, y nos vamos hasta el Cerro del Quinceo, con los lotes de 7 por 16 en 60 mil pesos, y también tenemos la gran oportunidad de pagarlos con 57 mensualidades de mil y un enganche de 3 mil. Estamos ubicados en Jurista Republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez, o también nos puedes ubicar hablándonos al 4433472425 con el señor Alex Vieira. Adelante, amigo. Así es, amigos, saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento, y bueno, también comentarles, amigos, que tenemos aquí todavía dos boletos, amigos. Pueden venir aquí a Álamo 196, aquí en la colonia Melchoro Campo. Tenemos estos dos últimos boletos, amigos, para que se vayan a ver el Atlético Morelia. Ahorita en unos minutos más ya casi inicia. Ustedes pueden entrar todavía hasta la mitad del primer tiempo. Fácil pueden llegar desde aquí. También quiero comentarles que ya estaba calentando también Sebastián Sosa. Seba Sosa va a ser el portero titular el día de hoy. Va a ser el primer partido que va a enfrentar aquí con nosotros de nuevo el gran Sebastián Sosa, el uruguayo, y bueno, amigos de Pulso Michoacano, vámonos a la primer pausa, y les digo, aquí están los boletos. Vámonos, somos... Pulso Michoacano. El sol está cayendo y tú te vas. Y yo escuche que tienes alguien más. Trae el viento palabras que cortan como una braca. Y no sé si es magia, pero ya apareció mi confusión. Sé que tú me quisiste. ¿Cómo pudiste marcharte así? ¿Y qué vas a hacer con tu libertad? ¿A poco es tan fácil para te olvidar? Y el viento sigue trayendo historias que quisiera olvidar. Que ganan aquellos que tienen que hablar de más. Sé que tú me quisiste. Gracias, amigos de Pulso Michoacano. Recuerden, hay que compartir esta televisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. El día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo Miguel Villa en Los Controles. Amigo Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, José al auditorio. Pues buenas noches. Buenas noches. Y bueno, saludamos aquí a mi amigo José Pantoja, el oriundo de Santiago. Muy bien, buenas noches a todos nuestros amigos que nos hacen este gran honor de sintonizarnos a través de Pulso Michoacano por Facebook, por la plataforma de Radio Mujer Michoacana, por TV Morelia Online. Y bueno, quiero mandarle un saludo a nuestra amiga Lupita Cervantes de la Ruta Guinda. Ya me gané, que no me cobren la... Sí, pues ya, pues subes gratis por eso. No, no me subió ni me... Saludos Lupita, saludos por ahí. Siempre que pasa por la tierra de Dios Padre siempre nos saluda la buena amiga Lupita. Saludí. Sí, acuérdense, la mejor chofer de todo Morelia, Lupita Cervantes en la Ruta Guinda. Así es que vamos a mandar los primeros saludos, amigo José. Saludos a nuestra buena amiga Rufi Solivos Calix. Buenas noches, amigos de Pulso Michoacano. Saludos desde Acuizio. Arriba el Morelia y Santiago. Saludos a todos en el programa. Saludos a Rosy. Rufi Solivos dice, gracias a David, excelente dato del padrón electoral, así es. Saludos a Juan Carlos Cadena. Saludos, amigo Juan Carlos. Saludos, amigos conductores de Pulso Michoacano. Saludos, Israel. Saludos, amigo Israel García. Y amigos, aquí tenemos dos boletos, dos boletos, amigos, que no se queden huefarnitos, por favor. Por favor, aprovechenlos, utilícenlos. Aquí están con nosotros a mi buen amigo Luis Enrique Olmedo Valenzuela. Saludos, amigo Quique. Aquí tenemos estos dos boletos, amigos, que no se desperdicien. Ahorita va a iniciar casi el partido. Todavía faltan como unos cinco minutos. Pónganle que se vienten unos veinte en llegar allá al estadio. Ahorita no hay casi tráfico. Pueden ir, se alcanzan a comprar la torta y demás. Ojalá que no se pierda ningún gol. Pero aprovechenlos, por favor, amigos. Nos encontramos ahorita aquí en Melchorocampo, en la colonia Melchorocampo, en la calle Álamos, ciento noventa y seis. Aquí están estos dos boletos para que se vayan a ver al Atlético Morelia contra Alebrijes. Y bueno, amigos, antes de continuar con el siguiente tema, quiero decirles, amigos, de Pulso Michoacano, rapidísimo. Amigo Miguel, márcame unos tres minutos. Llevas dos. Ya llevo dos. ¡Ah, caray! No, vamos a ponerlos un poquito serios, amigos. La inseguridad le pegó a Santiago. El día de ayer, en la colonia de Santiago, se dio un hecho que no estábamos acostumbrados a ello. Es una situación que, la verdad, nos tiene muy alarmados a nosotros como ciudadanos, como habitantes de la colonia de Santiago. Nunca, nunca nos había, sí había habido algunas cuestiones ahí, pero, oigan, o sea, están preocupados ahorita las autoridades por ver quién hace los mejores eventos públicos. Estamos viendo autoridades que no les interesa el tema de la seguridad. Hemos visto a gente, por ejemplo, el gobernador del estado de Michoacán, que es el que quiero señalar, sobre todo, amigos, ese, el gobernador está más preocupado por tener una mejor camioneta, está más preocupado porque a él no le pega el tema de la inseguridad, él trae sus cuatro o cinco camionetas con un montonal de guaruras, pues a él, ¿qué le va a pasar? A él no le va a pasar nada, pero a los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que andamos trabajando, somos una colonia de esfuerzo, somos una colonia de trabajo, somos una colonia de hermandad, y hoy en día, desafortunadamente, este tipo de hechos, pues, pues, manchan, amigos, la figura, la, el contexto de cómo tienen a la colonia de Santiago. Es por ello que desde aquí le hago una, una llamada, una mañana, una llamada enérgica al gobernador del estado, y que en vez de estar desperdiciando el dinero en espectáculos, en pan y circo, mejor invierta en la seguridad de los morelianos, mejor invierta en la seguridad de todos los michoacanos, mejor invierta y váyase a vivir un ratito allá con nuestros amigos, con nuestros paisanos allá de Tierra Caliente. Por favor, la, el tema de la inseguridad es tremendo el que estamos viendo hoy en día, y al parecer a usted y al presidente no les importa. Al presidente de la nación no le interesa, no le interesa que lo que le pasa a mi amigo José, que le pasa a mi amigo Miguel, no le importa lo que nos pase a nosotros. Hemos visto a una guardia civil más preocupada por andar tratando de sacar un peso, por estar tratando de robar un peso, mejor dicho, porque ni siquiera se lo saca, se lo roba a la gente. Creo que hoy en día usted, señor gobernador, tiene que ponerse a trabajar en eso y no andarse haciendo sus fafarronerías de andar anunciando esos teleféricos que usted sabe, usted sabe que es para pagar una cuestión política con un constructor del gobierno federal. Le está pagando ahí la candidatura que le debe Andrés Manuel López Obrador. Usted lo sabe, deje de hacer eso, póngase a trabajar. El tema de la seguridad es importante para los michoacanos. Y el día de ayer se manchó, se manchó la ciudad, perdón, pues sí, la ciudad hermana de Santiago con una mancha roja, con una mancha de sangre. Y bueno, vamos a seguir, amigos de Pulso Michoacano. El día de hoy, pues ya saben, el espectáculo de la política sigue. Y no sé si mi amigo Miguel nos pueda decir cómo le pusimos de nombre al segundo tema, amigo Miguel. Sale Torres Piña y entra Elías Ibarra a Secretaría de Gobierno. Pues así es, amigos de Pulso Michoacano. El día de hoy, durante el día, se dio a conocer la noticia de que Carlos Torres Piña renunciaba a la Secretaría de Gobierno de aquí del Estado de Michoacán. ¿Era Secretaría de Gobierno? Pues creo, dicen. Pues sí, porque varios de los pueblos, varios de las ciudades que están aquí alrededor de lo que es la zona, ahora sí, Purépecha, de la zona indígena, pues estaba ahí él tratando de sacar raja política con ellos, aprovechándose de ellos. Y hoy en día, pues nos enteramos de que renuncia, supuestamente para ir a apoyar a Claudia Sheinbaum en el tema de la presidencia del 2024. Y bueno, inmediatamente el gobernador del Estado de Michoacán volteó a ver a la Secretaría de Salud. Una de las secretarías que, bueno, pues han estado regulares, regulares, amigos. Obviamente todas, todas las delegaciones. No hay que olvidar que se ha tomado ahí todavía. Pues sí. Quien va para 15 días se está tomado. Pero de todos modos ahí en el tema de hospitales y demás, hasta ahorita, pues el tema sigue siendo el tema de lo que esos son medicamentos. La atención y demás hay que agradecerle, hay que agradecerle a todos los trabajadores que se la rifan y de que siempre están ahí doctores, enfermeras, por ahí también los administrativos que ayudan mucho. Pero, pero efectivamente, amigo José, los problemas de la Secretaría de Salud, pues siguen siendo de sindicatos, siguen siendo de los, de algunos trabajadores que han visto esa inconformidad con este secretario de salud que, bueno, no ha volteado y no ha, no se ha sentado como muchos de los operadores políticos, secretarios y directores, no se sientan con la gente a dialogar, no se sientan con la gente a convenio. Pero bueno, amigo José, vamos a iniciar a desmenuzar este tema y ya se veía venir, no amigo, lo de Carlos Torres Piña. Bueno, Carlos Torres Piña inició su trabajo político en la Secretaría de Gobierno. Él lo maneja como secretario de Gobierno, pero nosotros lo manejamos como secretario de promoción, promoción hacia su candidatura. Desde un principio, él estuvo trabajando y continúa el trabajo para llegar a una senaduría. Yo más bien veo que todo el trabajo que desarrolló en estos dos años es con Mirasá. Y ahora, bueno, pues ya después de que, de que gana Claudia, Claudia este, para ser la posible precandidata a la presidencia de la República, políticamente se maneja de que sus posibilidades han bajado, por eso su salida, porque tiene que dedicarle más tiempo a estar trabajando su espacio político. Pero él está manejando, amigo José, de que él va a ir a sumarse a la campaña de Claudia. Bueno, no, sí, sí lo vi que va a sumarse a la campaña, yo más bien creo que va a trabajar sobre su campaña, porque le está haciéndome ya a este Raúl Morone, y también lo mismo este Godoy, también está ahí al pendiente, está al pendiente porque ellos dos quieren también la senaduría. Y ahora con la llegada de Claudia, bueno, pues automáticamente las posibilidades de Carlos Torres Piña han bajado bastante, y dice, bueno, pues yo no me puedo quedar aquí en la Secretaría de Gobierno, tengo que empezar a chambearle en el campo. Para mí, esa es la real salida. ¿Cómo ves? Pues a colores. Me parece bueno. No, amigo José Pulso Michoacano, creo que Carlos Torres Piña, pues era una salida ya muy anunciada, desde hace muchísimo tiempo, pero creo que el fundamento principal, como bien lo dice mi amigo José, es de que va a salir, pues no, no creo que vaya a salir a acompañar a Claudia Sheinbaum, tampoco no creo que se vaya a poner a hacer trabajo, sino que va a ir a buscar la mano bendita, como así lo manifestó la presidenta municipal de allá de Tecámac, que fue a besarle la mano bendita al presidente de la República. Yo creo que también eso es lo que está buscando Carlos Torres Piña, porque definitivamente el tema de Raúl Morón, pues vino a cambiar muchísimo el escenario político aquí del estado de Michoacán, y eso se ha estado viendo en varios de los perfiles que hay aquí, o de los perfiles que están ahí como que tratando de sobresalir para llegar a algún espacio público, en el caso concreto, por ejemplo, Luis Navarro, Carlos Torres Piña, y todos ellos, pues vino a cambiar toda la estrategia de muchos de ellos. La película cambió. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estaban asegurando que el gobernador era el que iba a tomar las determinaciones de las candidaturas, y no va a ser así, ya hay una indicación desde allá arriba, que no se la van a soltar a ellos, no se la van a soltar a ellos, al gobernador del estado de Michoacán no va a tener esa libertad de escoger a los candidatos a la senaduría, pero por eso te digo, yo siento que Carlos Torres Piña va a ir a buscar esa mano para que le dé la bendición, y él le dé su besote a esa mano que mece la cuna. Y bueno, en el caso de Elías Ibarra, pues sí es una persona, pues sí, cercana al gobernador. También era del equipo de Silvano. Y era del equipo, conmigo creo que salió Silvano y entró él otra vez o algo así, o sea. Cambio del equipo de Silvano, Sarle, Carlos, Torres Piña. No, 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 del cambio de Luis Ibarra, más bien, sale Luis Ibarra y entra al... Luis Ibarra. Ajá. No, Elías Ibarra, perdón. Elías. Elías Ibarra y entra al campo ahí, está en la cancha de Silvano, ahora está en la cancha ahí del gobernador Bedoya. Y sí, amigos, es importante señalar eso, o sea, este personaje ha estado como un chapulín, y en menos de un espacio de tiempo, creo que había tardado como unos, si no me equivoco amigos de Pulso Michoacano, si no, corrícanme, creo que tres meses antes de que saliera Silvano ya estaba trabajando ahí con el gobernador actual y ya tenía asegurada por ahí ya una secretaría. Entonces es increíble, o sea, cómo cambia la gente de postura política, cómo cambia de chones, la mera neta. Amigo Miguel, ¿quieres opinar? Sí, mira, yo tengo otros datos, yo creo que... Tú te vas por los saludos de la mano. Torres Piña cumplió un ciclo al frente de la Secretaría de Gobierno y él está yendo pues con sus aspiraciones legítimas a buscar yo creo que el siguiente paso, que efectivamente se menciona que sería una senaduría. Y bueno, yo creo que pues hizo una buena labor en Secretaría de Gobierno, lo vimos trabajando arduamente en varios municipios por ahí, incluso lo entrevistamos y creo que él cumplió ese ciclo. Además está también haciendo eco de aquella indicación que había dado el presidente López Obrador de que quienes aspiraran a un cargo de elección popular pues fueran viendo y tomando por evidencias de separarse de ese cargo para no estar pues ahora sí que aprovechando el espacio público para promoción personal. Yo creo que yo interpretaría de esa forma la salida de Torres Piña. Es un político muy hábil, tú ya lo dijiste, pues en poco tiempo subió de diputado federal a Secretaría de Gobierno y si se le hace esta aspiración pues sería senador en menos de cuatro años, cinco años. Sí, de hecho su grupo amigo, tenemos ahí una anécdota aquí con mi amigo José, asistimos ahí a una reunión cuando recientemente había ganado, Bedoya ganó la candidatura a la Gobernatura y por ahí este señor Iván Pérez Negrón la candidatura a la presidencia municipal porque acuérdense que él si no era candidato a gobernador iba a ser candidato a presidente municipal de aquí de Morelia y recuerdo mucho ese momento amigo José, tú estabas conmigo, ¿por qué? Porque tengo muchísimos amigos ahí dentro de su equipo, pues resulta que estaban enojados, estaban molestos y decían, no, cuando estábamos en el PRD hasta nos recibían. Con alfombra roja y acá ni nos pelan y que no sé qué, bien molestos. En el evento de Atrás de Cebo. En el evento Atrás de Cebo, así es amigo, esa ocasión ahí estábamos y vimos la molestia de muchísimos personas que pertenecen a los políticos. Y les tiraron flores al PRD. Ajá, y decían que regresaran al PRD, pero muy hábilmente Carlos Torres Piña decían, no aguanten amigos, camaradas, hay que aguantar y que no sé qué, se aventaba acá su discursazo y pues sí amigos, de repente nos sorprendió ver a Carlos Torres Piña como secretario de gobierno y que ahora efectivamente tienen las intenciones pues bien marcadas de ser senador de la república, más sin en cambio ahí el tema amigo Miguel, amigo José, es, tiene mucha gente en el interior del estado, tiene muchos operadorcitos. ¿Cuántos votos refleje? No sabemos. Cada uno de esos operadores, operadorcitos, no sabemos. Pero lo que sí es que es una gran cantidad porque eran aproximadamente, ¿qué amigos en esa reunión? Eran como unas 300 personas más o menos. Sí, y líderes. Ajá. Ahora, ¿cuántos de esos amigos que dices que viste en esa ocasión y que estaban de alguna forma inconformes, estuvieron en secretaria de gobierno? Sí, varios de ellos, varios de ellos, de hecho por ahí saludamos a varios de ellos ahí en algunos eventos, de hecho uno me mandó saludar, como no, él también era de los que estaban ahí molestos, también otro amigo que ahorita está trabajando en el registro civil, que no sabemos qué vaya a pasar ahí porque ya hay un cambio, ya hay un cambio de director ahí del registro civil, ya hay un cambio y ya ahorita está el abuelo, amigos, que todos los que fuimos nicolaitas en la generación cuando él estaba estudiando el abuelo, pues sabemos que era un porro y que ahora lo premian ahí con una dirección del registro civil, es tranquilo el chavo, sí puedes platicar acá, pero sabes los antecedentes, sabes lo que ha hecho y es increíble que lleven a este tipo de personajes a direcciones donde, bueno amigos, se puede generar cierta riqueza si lo llevan de una manera turbia. Entonces amigos de Pulso Michoacano, desde mi óptica, creo que primero lo de Elías Ibarra, pues bueno ya sabemos le gusta chapulinear y se convirtió en una persona muy cercana al gobernador y en el caso concreto de Carlos Torres Piña, pues bueno vamos a ver cómo acomoda sus fichas, cómo acomoda su gente, porque ese es el tema, a ver si hay cambios o no hay cambios ahí. Y tú amigo José, ¿qué opinas? Ya para concluir. Yo considero que vamos a continuar en la misma situación política aquí en el Estado, para mí Carlos Torres Piña, sin pena ni gloria, deja la Secretaría de Gobierno, él estuvo desde mi punto de vista más preocupado en su trabajo político con miras a una senaduría, ahora que llegó Claudia a comandar a los movimientos de Morena, bueno pues lo tambaleó, lo mismo a Luis Navarro, que ellos ya estaban, iban sobre el caballo de Hacienda, ahora se ve más posibilidades de que pudiera ser la senaduría para el equipo de Raúl Morón y la presidencia, que puede ser todavía. Acuérdate que son dos. Sí, pero puede ser todavía este para Juan Carlos Barregán, que tiene más equipo, más trabajo que Luis Navarro. Ese es el otro de los detalles ahí, y hay que recordar amigo que tiene que ir hombre y mujer en la senaduría, entonces la primera senaduría es la que se tienen que debatir ahí entre varios de los perfiles, y tristemente. Amigo, pero por ejemplo en el caso de Raúl Morón, Raúl Morón no es de negociación, tampoco Carlos Torres, ellos van sobre... Toda esa gente. Sabemos que son, sabemos las... Y se van a repartir, yo creo que no pueden hacer un lado completamente al gobernador, y para mí la misma situación que antes del anuncio de Sheybaum, el gobernador estaba esperando a ver quién quedaba como coordinador de la defensa de la cuarta transformación. Un poquito antes, se abrió con este... Bueno, todo el mundo ahí tenía su favorito, que la estaban jugando, y sabían que si no funcionaba ahí, pues tenían que hacer algo para llegar bien con el siguiente. Sí, así es, y de hecho... Juan Carlos Barregán se abrió al 100 con Marcelo, y le dio la vuelta a la esquina, le dio la vuelta a la manzana, y ahora está bien metido con Claudia. No, y sobre todo con este, con Raúl Morón, amigo, ya se sentaron, ya negociaron con Morón, eh. Esa es la disciplina de partido, eso se había anunciado desde antes. Tenían que sumarse una vez que se anunciara quién era el que iba a encabezar. Yo no le veo nada de sorpresa. No, de hecho... No, yo tampoco, ya sabemos que cómo se masca la iguana, dicen. Échale, amigo, échale. Bueno, pues después de este brevario cultural, vámonos a la venta de lotes, hasta el Cerro del Quinceo. Continuamos en las ventas de siete, son lotes de siete por dieciséis, en sesenta mil pesos, con un enganche de tres mil, y mensualidad, cincuenta y siete mensualidades de mil. También te recuerdo que estamos ubicados, la oficina está en Jurista Republicano ciento cuarenta y tres de la colonia Ignacio Ramírez. También te recuerdo que nos puedes hablar al cuarenta y cuatro treinta y tres cuarenta y siete veinticuatro veinticinco con el señor Alejandro Vieira. Adelante, amigo. Así es, amigos de Pulso Michoacano. Recuerden, recuerden, hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Queremos mandar un saludo a nuestro amigo Johan Sal. Saludos, amigos de Pulso Michoacano, desde Guanajuato. Saludos también a nuestro buen amigo José Arturo López. También saludos. Y bueno, amigos, aquí están dos boletos. ¿Quién quiere? Aquí estamos en espera de alguno de sus comentarios. Así es que vámonos, amigos de Pulso Michoacano. Por el día de hoy fue todo. Por cuestiones técnicas, ya ven que tuvimos un en vivo para tratar de regalar estos boletos. El partido del Morelia contra Lebriges, que ya inició, amigos. Ya inició y bueno, si no, yo creo que ahorita rápido vamos a ir a ver si alcanzamos a ver. Para revenderlos. Para revenderlos, a ver si alcanzamos. No, ya no alcanzamos. El revente, pues más bien regalarlos, amigos, a ver si alcanzamos allá en el estadio. Así es que muchísimas gracias a todos. Recuerden, mañana nos vemos otra vez con otro Pulso Michoacano. Mañana les decimos a ver cómo quedó el Atlético Morelia. Vámonos, amigos. Somos Pulso Michoacano. El pulso de una sociedad que todos los días cambia. Y recuerden compartir. Vámonos. Y arriba del Morelia y el Santeíto. El pulso de una sociedad que todos los días cambia. El pulso de una sociedad que todos los días cambia.